Hola, amado ser de luz. Bienvenido, bienvenida a esta sagrada oración para limpiar energéticamente al organismo y alcanzar los doce niveles superiores de conocimiento. Esta poderosa y sagrada oración es una llave que le dará permiso al universo para enviarte de forma adecuada todas las bendiciones que mereces y no podías recibir por desconocer esta sagrada verdad. Esta oración la puedes realizar en cualquier momento del día, incluso varias veces, aunque sería conveniente realizarla al menos durante 21 días. Dicho lo anterior, podemos comenzar. Repite conmigo de forma mental. Yo creo mi sanación física y decreto el despertar de mi memoria celular. En virtud de ello, de manera adecuada y sagrada, me dirijo ahora a ti, querido cuerpo. Estamos juntos en esta vida y juntos nos sanamos a nosotros mismos. Juntos tenemos el poder de inmunizarnos de cualquier proceso que pueda deteriorar la salud de nuestro sistema físico. Juntos nos regeneramos. Juntos nos rejuvenecemos y juntos tenemos el poder de retardar la liberación de la química hormonal que envejece. Pues juntos desactivamos por tiempo indeterminado el envejecimiento de nuestras células, tejidos, órganos y funciones y reconectamos en nuestro ser en forma armónica y equilibrada los doce códigos del ADN para alcanzar los doce niveles superiores de conocimiento espiritual, emocional, físico y mental. Asimismo, juntos, ahora, activamos el crecimiento y funcionamiento de nuestra glándula pineal para sentir las frecuencias más altas de pensamiento que proporciona el conocimiento y para poner en marcha el proceso de ascensión que está grabado en nuestro ADN. Ahora, cada célula de nosotros lo sabe, proclama su intención y actúa en consecuencia, manteniendo niveles óptimos de constante buena salud rejuvenecimiento físico, mental, emocional y espiritual de nuestros sistemas. yo creo a mi mundo, soy libre del espacio y del tiempo y soy parte de todo lo que es. Yo honro esta tierra, honro mi propia existencia, vivo en el ahora y acepto mi realidad presente. Acepto lo que tengo, acepto lo que soy y acepto ser, pues yo sé que la gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida, ahora es la verdadera prosperidad que continuamente se me manifiesta de muchas formas. Asimismo, yo estoy en contacto permanente con todos los niveles de mi yo multidimensional que disfrutan de total prosperidad material, la cual se manifiesta totalmente en el nivel multidimensional donde se encuentra esta parte expandida de mí aquí, ahora, en el plano tierra. Yo merezco estar aquí ahora y soy merecedor de muchas cosas buenas. Por tanto, me abro y comprendo que merezco disponer de plena abundancia para suplir todos mis deseos y necesidades. Y comprendo que el Creador está aquí para darme amor, paz, equilibrio, salud y prosperidad. Solamente las cosas buenas se adhieren a mí, pues yo soy una pieza de la totalidad y soy perfecto ante la vista del Creador. Ninguna palabra humana puede cambiar el yo soy, pues yo soy el que soy y merezco estar ahora en este hermoso lugar llamado tierra. Yo soy el que soy Yo soy todo lo que soy Yo soy todo lo que soy y todo lo que es Yo soy uno con el todo De acuerdo al plan y a la voluntad divina Yo, como el ser multidimensional que soy convoco a todos los maestros ascendidos y a todos los seres de luz que estén involucrados con los conocimientos que deba recibir a que me transmitan la totalidad de dichos conocimientos en los niveles adecuados y me indiquen cómo proceder para su interpretación aplicación y divulgación para así honrar y crear armoniosamente el matrimonio total con el contrato de aprendizaje que yo mismo he suscrito con el todo En nombre de Dios yo creo una nueva realidad enfrento el cambio sin temor y sin participar en ninguna situación apocalíptica colectiva en nombre de Dios yo creo las cualidades del perdón y la compasión incondicional el amor íntere e intrapersonal y la perfecta salud física mental y espiritual en nombre de Dios yo creo la obtención del conocimiento de esta nueva energía con todos sus alcances con todas sus herramientas y en el más puro amor para utilizarlo para mi propio bien mi sabiduría mi maestría y para la guía y el bien de toda la humanidad en nombre de Dios yo creo la más alta energía espiritual creadora de todo tipo de recursos intelectuales espirituales y materiales para divulgar correctamente apropiadamente y con desapego todos los conocimientos que se me indiquen y para obtener sin esfuerzo todos los recursos financieros que sean necesarios para realizar correcta y apropiadamente mi misión para vivir cómodamente con calidad de vida y para compartir con otros mi prosperidad material las cosas tal vez no sean lo que parezcan por tanto yo como el ser multidimensional que soy en esta hora y en este momento pido ser envuelto en la luz blanca dorada de la creación para trabajar integralmente con la divina presencia por encima de mis probables creencias o limitaciones para estar permanentemente conectado con alta percepción y adecuada expresión para actuar siempre de acuerdo al plan divino de la luz honrando a dios y a los designios superiores del plan maestro de todo lo que es yo libero completamente y con total confianza el resultado de esta afirmación lo coloco en las manos del todo de millón multidimensional y me desapego del proceso así es hecho está aquí y ahora gracias 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 mi nombre es Diego leverone y me siento bendecido en poder acompañarte en este maravilloso viaje espiritual te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino mi alma saluda a tu alma que se no no se no no se